Intel Pontevecchio, así rinde la GPU más deseada. Lo cierto es que si estás esperando datos de las Arca XXX para escritorio, déjanos decirte que tiene pinta de que irán para largo porque visto lo que vimos ayer con los drivers Intel tiene mucha faena. Pero curiosamente la GPU más esperada no son las de PC, sino las de servidores y centros de datos, porque técnicamente hablando, son y serán las más avanzadas del mundo. Hablamos de Pontevecchio, las cuales han sido enfrentadas a las Nvidia A100, ¿qué tal es su rendimiento? Ha sido en la Hot Chips 34 donde Intel ha mostrado músculo, aunque no sea demasiado en el momento en el que estamos. Y es que la Pontevecchio probada ha sido vista en una plataforma Sapphire Rapids, donde Intel ha detallado que habrá varias topologías que van desde las 4 GPU hasta las 8. Aunque la presentación se ha hecho a dos stacks para poder hablar comparativamente contra Nvidia. Intel Pontevecchio, un rendimiento que sorprende pero muy tarde. El rendimiento está fuera de toda duda, ya que ofrece 52 TFLOPs en FP64 y FP32, 419 TFLOPs en TF32 con MXM32 inclusive. 839 TFLOP en FP16 o 1678 TFLOP en enteros con una profundidad de 8 bits. Otro tema a tratar por Intel es sin duda las ventajas de una caché L2 de mayor tamaño, algo que ya conocemos por las AMD Instinct, y donde aquí los de Gelsinger intentan ponerse al día. Los registros tienen nada menos que 64 MB, la L1 se mantiene en dicha cifra también, pero de ahí se asciende a 408 MB para la L2. Por último, ya queda pasar a la HBM como tal y ahí Intel ha introducido 128 GB nada menos. Los resultados que vemos en las diapositivas hablan por sí solos cuando se comparan los 408 MB contra 80 MB o contra 32 MB, el rendimiento escala bastante bien, aunque no es perfecto realmente. Intel Pontevecchio vs Nvidia A100. Pues la verdad es que no, es decir, ¿qué gana Intel comparando su mejor GPU contra la GPU anterior de Nvidia? Pues suponemos que por puro marketing se ha hecho así, porque los datos en SYCL no son buenos si se comparan con la nueva A100 del equipo verde. Por ello, al compararla con la A100 basada en la actual arquitectura de escritorio Ampere y optimizada para servidor, la Pontevecchio se ha mostrado realmente superior, consiguiendo duplicar el rendimiento de su rival. En ExaSMR, un software para creación y diseños de reactores nucleares grandes, Intel ya ha sacado una ventaja de rendimiento con su Pontevecchio de nada menos que 1,5 veces frente a la opción de Nvidia. El problema es que las H100 son entre 2 a 2,5 veces más rápidas que las A100 y claro, aquí Intel no puede competir por ahora. Igualmente la compañía ha mostrado casi todos sus datos técnicos para Pontevecchio, lo que significa que tendremos 128 núcleos Exiconday Tracing en el mismo número de unidades, memoria HBM-12, las citadas cachés y sus tamaños, PCI-Egen 5 Exilink, EMID y FOBEROS 3D, así como los tres principales procesos litográficos que incluyen las TAILs como son Intel 7, TSM-CN5 y TSM-CN7. Esto es así porque Pontevecchio no es un chip en sí mismo, es una combinación de varios chips entre unidades de distinta índole, donde para ser concretos hemos de decir que son 47 en total. El consumo total es de 600W, así que realmente solo nos queda conocer la frecuencia final de esta GPU Pontevecchio, porque el rendimiento queda claro que estará por debajo de Nvidia, y posiblemente muy a la par de AMD con su Instinct Mi 250X. Saludos.